Le decía Chente Fernández en el rancho Los Tres Potrillos y ahí Chente reveló que tienen algo en común Pedrito Fernández y su hijo El Potrillo ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Yo cantaba ese día Pedro no cuenta la historia como es porque es más tierna Yo cantaba ese día en Tlaquepaque y llega un señor y me dice que si me llevo un niño de ese tamaño porque era de chiquito era mucho 45 años Y me dice, si lo dejo cantar una canción del papá 45 años 40 Y me cantó una que se llama Miterruño y me cantó una que yo grabé que se llama Las carreras de caballos y los naipes de colores para mí son pura vida Y lo oí y me quedé con la boca abierta Cantó y de ahí le firmaron el contrato De ahí viene la historia de que viene Raúl Velasco al rancho hasta que Paquero Y hago el programa y estaba muy de moda Él muda eso el palenque cuando un giraso en el redondelo Le pega la mochila azul A Pedro A Pedrito A Pedro Pedrito, yo también le digo Pedrito No puedo decirle Pedro a Pedrito Y entonces Le pega la mochila azul Y yo llevo a Alejandro Chiquito Y le puse una canción muy trabajosa Que fue Alejandra Y era el Mariachi Vargas Y se le olvida la canción Y salgo yo como toro Y yo Te quiero Alejandra Y él quiso cantar Y se le salieron las lagrimotas Y le dije Cante Cante Y cante otra pues Y empieza con la mochila azul Y le abrió Yo ni sabía que tenía esa voz A los cuatro años Le abrió Y todo el mundo creía que Pedrito era hijo mío Entonces La mochila azul Hizo a Pedro E hizo a Alejandro La de la mochila azul La de ojitos dos rimilones ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué cosa eran esos dos niños! De nueva cuente con esto Terminamos con la entrevista de Vicente Fernández No me puedo cansar Vicente de darte las gracias Por tu generosidad Por tu amistad Por tu honestidad Por hablar Y por también aguantarte Todos los ataques Que has tenido Pero hay que respetar también tu manera De pensar Te mando mi cariño Vicente Fernández Muchas, muchas gracias De primera mano Lunes a viernes 3pm Participa En Imagen Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!